Cuando estás a mi lado yo siento que, siento que todo se paraliza Señor Siento que todo en mi vida se me hace fácil, porque tú estás, aquí a mi lado Señor Siento que todo en mi vida se me hace fácil, porque tú estás Aquí a mi lado Señor, porque tú me diste la vida, me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos por tu santo espíritu Porque tú me diste la vida, me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos por tu santo espíritu